Muy buenas amigos y amigas de SoporteTI.net Mi nombre es Pablo Martínez Pasa el tiempo, veis que mi nombre sigue siendo el mismo Bueno, esta es la página web de SoporteTI.net Dale SoporteTI.net A través de esta web podéis acceder a todos los espacios A todos los espacios que SoporteTI te ofrece Para que aprendas, para que te forme, para que disfrutes un poco más de la informática Yo voy a seguir dándole caña al curso 70410 Vamos a trabajar ahora los tipos de volúmenes, ¿de acuerdo? Como vemos aquí tenemos 5 tipos de volúmenes El volumen simple, ya lo hemos descubierto Y hoy vamos a ver, o ahora en este vídeo vamos a ver el volumen distribuido Bien, ¿qué nos permite el volumen distribuido? Un volumen distribuido lo que nos permite principalmente Es unir espacio libre que tengamos en nuestros discos Para crear un único volumen, ¿de acuerdo? Es decir, si aquí, mira, voy a hacer un ejemplo Voy a crear un volumen simple, por ejemplo, de 50 gigas ¿Ok? Siguiente, siguiente, ¿qué tal? ¿Vale? Vamos a ver, formato, tal, correcto, perfecto Aquí voy a crear otro volumen simple ¿De acuerdo? Este, por ejemplo, de 80 gigas ¿Vale? Yo creo de 80 gigas Siguiente, tal, no sé cuánto ¡Pum! Se formatea Genial Imaginemos que tenemos esta configuración Tenemos dos discos Estos dos discos tienen un volumen simple ¿De acuerdo? Cada uno tiene un volumen simple Pero aquí hay un espacio sin asignar Como vemos, el espacio que está sin asignar es diferente En este es de casi 80 gigas En este casi es de 50 ¿De acuerdo? Un volumen distribuido nos va a permitir Tomar este espacio, aunque sea diferente Y unirlo para tener un único volumen ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Bien ¿Qué más cosas nos permite? Nos permite extender el volumen o reducirlo Es decir, yo creo un volumen Esto lo vamos a ver ahora ¿De acuerdo? Así que tranquis Yo primero explico Yo creo un volumen distribuido Tomando estas dos particiones Y luego podría añadir esta tercera ¿De acuerdo? Lo que no me va a permitir, por ejemplo Es que yo, cuando tenga estas tres unidas Eliminar esta del medio Eso no me lo va a permitir Puedo aumentar, puedo reducir Pero no puedo eliminar una parte de O una partición O un espacio libre Que esté siendo parte de este volumen distribuido Tampoco se puede reflejar ¿De acuerdo? Y por lo tanto tampoco nos provee tolerancia a errores ¿Ok? Bien, teniendo esto en cuenta Digamos Digamos Tengamos en cuenta que para hacer este tipo de volúmenes El disco va a ser dinámico Es decir, si nos fijamos ¿Vale? Voy a seguir con mis flechitas Si nos fijamos Este es básico Este es básico Y este es básico Veréis como ahora Conforme yo empiezo a trabajar Con el volumen distribuido Este va a cambiar a dinámico ¿Ok? El disco va a cambiar a dinámico Bien Voy a crear el primer volumen distribuido Me voy aquí Le digo que es siguiente Y ahora me dice ¿De dónde quieres tomar espacio? Si os fijáis en el disco 2 Ya me dice que son 50 GB lo que me quedan ¿De acuerdo? Entonces yo voy a agregar esto Le voy a dar a siguiente Siguiente Le voy a decir que quiero un formato rápido Y tenemos que fijarnos en algo Ahora cuando vaya a terminar el asistente Y es que estos dos discos Van a pasar de básico a dinámico Y estos dos volúmenes Por lo tanto se van a convertir A volúmenes dinámicos ¿Ok? Bien Le voy a dar a finalizar Le digo que sí Y vamos a ver el cambio Que nos va a ejecutar ¿Vale? Vemos como efectivamente Se han cambiado los discos A dinámicos Se han cambiado los volúmenes Volúmenes simples De tipo dinámico Y aquí ya tenemos Nuestro primer volumen Distribuido ¿Vale? Nos vamos fijando Nos vamos fijando En la leyenda de colores ¿Ok? Nos vamos fijando En la leyenda de colores ¿Vale? Volumen distribuido Volumen simple ¿Vale? Discos dinámicos ¿Ok? Parezco un indio Tirando tanta flecha Bueno Ya tenemos esto Una de las cosas Que nos estaba diciendo esto Es que podríamos Extender o reducir el volumen Bueno Vamos a extenderlo Lo primero Yo voy a tomar este volumen Por cierto Si yo me voy al disco Al explorador Y vamos al volumen G ¿Vale? Volumen G Vemos que el volumen G Tiene una capacidad De 126 gigas Que es el resultado De sumar Estos 78,17 Más 48,87 Bueno Lo primero que voy a hacer Es extenderlo ¿De acuerdo? Como vemos No viene la opción De reflejar volumen ¿Vale? Agregar reflejo No viene Pero si que puedo extenderlo Bien Vamos a extenderlo Vamos a ver que sucede Me voy por aquí Pico en el disco 3 Le doy a agregar Aquí me dice que tiene Todo este espacio Es decir Voy a utilizar todo el espacio Si no quisiera Pues tan sencillo Como cambiar El tamaño Que quiero aprovechar Le digo que siguiente Le digo que finalizar Le digo que si Porque es un disco básico ¿Vale? Nos tenemos que fijar Esto es un disco básico ¿De acuerdo? Entonces lo tiene que convertir Lo va a convertir Y va a unir esto al volumen Como vemos Si yo ahora me voy aquí Este tamaño Se va a cambiar ¿Vale? Con un F5 Con algo ¿Vale? 185 GB ¿Vale? Se va sumando el espacio libre Es la ventaja que tiene Podemos tomar Espacio libre De los diferentes discos Y con este espacio libre Pues podemos crear Un volumen De mayor tamaño ¿De acuerdo? Eso sí Con la penalización De que no Tenemos tolerancia A errores Simplemente Junta uno con otro Y ahí va ¿De acuerdo? Si lo quiero reducir Pues pico por ejemplo En este Y ahora a veces Reducir volumen Pum 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 Me dice que puedo reducir En 186 9.6.8 Porque el tamaño Completo está en blanco Yo le voy a quitar 100 GB Le digo que reducir Y a ver que sucede ¿Vale? Pues como vemos Ha liberado este Le ha quitado a este un trozo Y ahora me queda esto ¿Ok? Esto es un volumen distribuido Un volumen distribuido Lo único que está haciendo Es unir espacio libre De los discos Para crear un volumen De mayor tamaño ¿De acuerdo? Es la ventaja Que nos ofrece Con esto me despido Ahora en un ratito En un ratito Vamos a ver Lo que es Perdón El volumen seccionado Vamos a ver Que ventaja nos trae Con respecto Al volumen Distribuido O al Spanner ¿Ok? Y veremos Bueno pues un poquito Viendo uno con otro Y cuando veáis un video Cuando veáis el otro Podéis comparar Y ya cada uno Pues que saque sus conclusiones ¿De acuerdo? Nos vemos en un ratito Con un nuevo video tutorial Dale caña a esto Y mientras hago el otro Si quieres te puedes poner a practicar Para cuando publique el siguiente Que ya lo tengas listo Y aprendido Nos vemos en un ratito Un ratito te dejo Hasta ahora ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!